En una rutina de inspección, la Municipalidad Provincial de Huánuco, a través del Área de Inspección Sanitaria de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Institución Edil, encabezado por el señor Celso Cajas y la licenciada Soledad Chávez Estrada, personal de la Policía Municipal y Serenazgo, se logró el decomiso de más de 1.000 sacos de azúcar, 210 sacos de arvejas partidas en completo estado de descomposición, al mismo que estos alimentos consumidos por el ser humano están llenos de gorgojos, polillas y pulgas de los roedores que habitan en este almacén, que es de propiedad de la distribuidora Santa Clara, el que está ubicado en el Quirón Aguilar número 150, hasta donde llegaron personal de salud de la Municipalidad Provincial de Huánuco y demás autoridades, al darse con esta desagradable sorpresa, tal como lo manifiesta la licenciada Soledad Chávez del Área de Inspección Sanitaria. Bueno, como inspector sanitario de la Municipalidad Provincial de Huánuco, venimos haciendo el trabajo de rutina, inspeccionando los establecimientos que manipulan alimentos y todos los establecimientos que tengan que ver con alimentos. En la intervención a la distribuidora Santa Clara, ubicado en Leóncio Prado 770, le solicitamos la licencia, el certificado de fumigación y el carnet de salud. Nos manifestaron que no tienen ninguno de los documentos, entonces le solicité visitar su almacén. Y visitamos este almacén ubicado en Aguilar 150 y nos vamos con la ingrata sorpresa, que hay aproximadamente como 200 sacos de alberja partida con gorgojo y aproximadamente mil sacos de azúcar ya contaminado, en mal estado de higiene, en mal estado de conservación, no cumplen las normas sanitarias porque no están usando las tarimas para almacenar, el lugar no es ventilado y este mismo hecho está afectando a todos los vecinos que ya las casas están inundadas de gorgojo. Por su parte, el administrador de local, señor Carlos Ruiz Fernández, manifestó que a él solo lo habrían encargado y que se esperaba la pronta llegada del propietario para dar solución a este problema. Este es de otro centro comercial, ¿de qué tienda, de qué distribuidor es? Comercial Zabalita, SRL. Es atraído para que sea la anda de baja, la anda de baja no se está comercializando. ¿Pero por qué prestarle su almacén? ¿Usted no afecta sus productos? Es que de un saco es azúcar, sería granos, ahí se afecta, en cambio al azúcar, ¿a quién le vendrá el gorgojo? Estamos viendo dentro de los sacos también hay gorgojo. No, mire, este de todo está en plástico. Bueno, también estamos viendo que el azúcar tiene una tarima donde pueda... Sí, esa cámara, pero usted ve acá, está con tarima. Está con tarima. Y ahora, con respecto también a lo que es el techado, la lluvia, el agua... Es lo que hemos movido, pero acá ya lo hemos pasado a ese lado, y está en tarima. ¿Esto le han dado para qué... ¿Cuánto tiempo ya lo tienen todo este producto? La cerveza, recién una semana. Hasta el lugar también llegó el fiscal adjunto de prevención del delito, Alfredo Cruz Ambrosio, quien manifestó que se debería de incinerar lo encontrado en dicho almacén, hasta que se tuvo la presencia de la doctora Rosa Galarza, fiscal provincial de turno de la ciudad de Juan. En este depósito se está encontrando gran cantidad de productos, las mismas que cada uno está lleno de gorrojos. Y estamos esperando que se efectúe la correspondiente coordinación con las leyes de salud y no es apto para el consumo humano. Entonces, vamos a esperar ponernos en comunicación con el fiscal provincial de turno a fin de que efectúe las intervenciones correspondientes. ¿Qué le manifiesta el encargado? El encargado dice por un plazo de una semana y me parece que ya es de más tiempo. ¿Cuál va a ser el proceso que se va a seguir en la ocasión? Corresponde a la fiscalía provincial de turno pronunciarse sobre los hechos. ¿Se va a trasladar a todos los problemas de almacén? La fiscalía provincial de turno va a determinar todo esto porque es la responsabilidad que nosotros vamos a comunicarla a ellos. ¡Gracias por ver el video!